La verdad que yo estuve analizando muy bien a todos ustedes y a mí me encantaría poder elegir una de las dos parejas, pero esto no va a ser posible. ¿Qué? ¿No es ninguna de las dos parejas? No entiendo. Y sí que los cuatro están muy abajo de mis expectativas. Los cuatro perdieron el duelo. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, entonces ya no va a haber pareja protagónica o qué... Espérate, no te entendí. No, va a haber una pareja protagónica, pero voy a tener que cambiar un poquito los planes e improvisar algo con ustedes. Podría ser un poquito más clara porque no te estamos entendiendo. ¿Puedo? Puedo ser muchísimo más clara. La pareja que se va a hacer cargo del número protagónico es Mateo y Simón. ¿Qué? ¿Puede ser un poquito más clara, por favor, porque yo no entiendo nada. ¿Cómo que Mateo y yo? Sí, estoy de acuerdo con... Sí, fue una decisión tomada. Para mí es lo mejor para el equipo. Y así que van a ser la pareja y el tema de la coreografía va a ser la cumplicidad. Pero la pareja de Simón soy yo, no Mateo. ¿Qué estás haciendo? Ay, Omar, lo siento. Es que no alcanzaste el nivel de mis expectativas. ¿Qué? Me parece que estás bastante equivocada y lo sabes. Bueno, no voy a discutir eso. Decisión tomada. Simón, felicidades. Eres lo que el equipo necesita. Te lo superaste. Ok, ok, ok. Celebraciones después. Ahora tenemos que seguir ensayando. Voy a llamar a los demás. Chao. Bueno, chicos, yo me tendría que haber quedado en el equipo. ¿Ves? Es subido que me iban a elegir para patinar con Simón. Bueno, igual ver a los dos chicos más lindos como protagonistas no está nada mal, ¿no? No, a mí no me parece. Ámbar tendría que estar ahí. Es rarísima la decisión que tomó Juliana. Y quizás te suene un poco fuera de lo común, pero se destacaron mucho y Mateo se lo merecía más que nadie, ¿eh? Es verdad, además no hay que ser tan cerrados. Está buenísimo ver a los mejores patinando. Bueno, Ámbar también es la mejor, ¿no? Igual no creo que estés muy de acuerdo con esta decisión. O quizás sí. Bueno, vamos a la pista que nos está llamando. Pues sí. Nina, así que nuestras mejores amigas no patinan. Qué pena, ¿no? Sí, sí, igual a Luna no le interesa ser protagonista, sino le importa el equipo. Es verdad, Luna es muy buena. Pero decime la verdad, Dami. ¿Qué? ¿No tenía ganas de patinar con Mateo? ¿No te dijo nada? A mí creo que esas cosas se las tenés que preguntar a ella. Es mejor. Gracias. Hola a todos. Tenemos noticias muy importantes. Escuchen bien. ¿Quieren saber quiénes van a ser los nuevos protagonistas del equipo del roller? Simón y Mateo. Sí, una decisión de Juliana totalmente inesperada. Ustedes que piensan, no se preocupen porque yo desde acá les voy a ir contando todo. No se preocupen porque yo desde acá les voy a ir contando todo. Los demás, todos me parecen un poco lentos, chicos. Me parece que están de vacaciones en el Caribe. Estamos muy cerca de la competencia y este es el momento para poner toda la energía. ¿Estamos poniendo toda la energía? Yo creo que no. Me parece que pueden hacer mejor. ¿Por qué no hacemos la prueba de nuevo? Para ver quién puede ser protagonista. Estoy segura que si nos volvés a ver te va a quedar muy claro quién debería ser la protagonista acá. Necesitamos hacer algunos cambios. Necesito traer a Sim. ¿A Sim? Sí, porque ella es la más rápida y es de velocidad lo que necesitamos acá. Juliana, perdón, pero ¿no dijiste que necesitábamos ser seis en el equipo? Sí, seis integrantes. Por eso, si entra Sim, sale alguien. ¿Qué? ¿Cómo que se va uno? No, no, a ver, espérate. No puedes hacer eso, Juliana. Sí, puedo. Y lo voy a hacer. Bueno, se entra Sim, sale... ¿Qué? ¿Por qué yo? Juliana.